Mira, si no es el que correa, si es el pinche Adal Ramones No, o no Pues métale una patada, a ver si voltea Félix, Félix, Félix Ah huevos, así es, así es, qué onda, cómo estás Rápido, 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 rápido Unas palabras del yunque Qué obole, cómo andas, si eres Félix, no Qué te escondes de la ley, no Nada más rápido, nada más rápido, acá este Unas preguntitas, somos del yunque Oye, nada más pues para preguntar, no, con esta onda de que Pues ya, pues como que, pues está regresando con el crew, no Cómo está esa onda, a ver, cuéntanos Porque eras perro, no Eras perro, y luego, ¿qué? Luego te hiciste gato Sí, nos salió No, pues ya, ya ¿Qué está güey? A lo mejor regreso, a lo mejor regreso Pero por qué, por qué regresaste, o qué O sea, cómo estuvo la onda ya, este Ustedes saben lo de lo legal, no, también ¿Lo de lo legal? Sí, lo de la bronca esa Sí, ayúdala a refrescarle, porque está por la verga este güey Sí, no, no, espérate, espérate Ahorita, a lo mejor ya no te acuerdas de cómo es esta onda Pero debes de ver a la cámara, ¿sale? No, irte caminando cuando te están entrevistando O sea, ¿qué? ¿Cómo estuvo? No, pues nos acercamos a platicar, Cago y yo Y pues ya, este, pudimos ver qué onda, ¿no? Ah, ya, ya Pus, dice el güey este Pus es pues, ¿eh? Órale Estoy ahí en varios proyectillos, ahí en Cruz Azul Estoy haciendo Ah, y en Cruz Azul, es como el güey, ¿no? Ya también juegas fútbol tú No, no, no ¿Qué estabas haciendo? ¿Barrías, no? Algo así No, hacíamos videos para Cruz Azul No mames este, güey Sí, sí, déjalo ¿De qué hacían? ¿De qué? ¿Del campeonato, no? Preparando las playeras de los campeonatos ¿De qué hacías? ¿Cuántos años lleva Cruz Azul sin campeonato? Ya estás en el pelo Cubríamos partidos y todo Hacíamos entrevistas Ya estuvo, tranquilo, tranquilo Es que ahí mantenabas Yo prisa, yo prisa Tranquilo con las manitas, ¿eh? Que aquí... Ah, cálmate Sí, sí ¿Qué te pasa? Lo tengo grabado Me estoy acomodando Es que veo, o sea, como ni se conocen Y ya se juntan Y otra vez vuelven acá con lo de eso, ¿no? Lo tengo grabado Oye, pero a ver Este, ¿cómo estuvo la onda? Porque ya ahorita ya te llevas muy bien Y todo el pedo Pero pues también les tirabas caca Ahí en Twitter, ¿eh? Sí, pues éramos ¿Qué pasó de eso? Somos brothers Somos brothers de toda la vida Somos brothers, ¿eh? Sí, del Cocobongo, ¿no? Habían unos tweets ahí Sí, del Cocobongo De tus amigos los famosos ¿Qué pasó? Ay, no, sí Mis brothers No ya hago videos A ver, cuéntale ¿Cómo estuvo? ¿Pero tú por qué te enojas? No, pues es que la verdad Yo vi... Mira, lo que él siente es su pedo, ¿eh? Mira, es que te voy a explicar Te voy a explicar Nada más no me empujes la mano Te voy a explicar Sí, empujando De hecho tengo las manos aquí Sí, sí, sí Por abajo no se ve en la toma Oh, enseñando a la gente Su aparato reproductor Cálmate, cálmate Este es un programa familiar ¿Qué quieres? ¿Visitas? O te te las damos ¿Sí? ¿Cómo la onda de la separación? ¿O qué? El pleito, pues todo cabrón Aquí, no me quieras dar un beso Tranquilo, cálmate Ay, pinche pendejo, maricón Mira, están tus carnales, pendejos ¿Sí? Ajá, ¿y luego qué? Es un programa familiar Hijo de toda tu puta madre Es un pinche programa familiar Hijo de toda tu puta madre Agárrate la verga Y compórtate, imbécil Cálmate, no estés golpeando Hijo, cálmate ¿Qué pasa, cabrón? No sé dónde vivas Si vivas por dónde Pero acá, acá sí no se trata la gente ¿Y luego qué? ¿Y luego qué, cabrón? Pues ya me alejé Por culpa de ese güey Y ya Del manager Ah, no, pero Fue un rodillazo, ¿eh? Sí, no, fue un vergazo Fue un vergazo Se lo sacó Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ya han besado las amenazas, choncha Oh, oh, oh Ey Ya me voy, ya me voy ¿Para dónde ibas ahorita? Llevo prisa, voy para mi casa Acá, no, tenías estés torciendo el brazo Suéltame Suéltame, chingada Suéltame, cabrón Suéltame Es como me la voy a robar Ya me voy, güey Ya déjalo, ya déjalo Sí ¿Quién son los de estos? De los yankees, ¿no? Seguramente fuiste allá de mojado, pendejo Ah, nos aventó el carro Grábalo ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué nos amientas tu pinche carro a control, eh? Che, madre A ver, tus tenis ya no te patrocina, ma Ya, ya se embargó, güey ¿Por qué nos avientas eso? ¡Ay! ¡No puede ser! Golpi, golpi 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 Golpi, golpi